... Vienen de Seattle y traen consigo una sólida reputación. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie han creado un estilo propio que funde melodías y guitarras. Una propuesta de alto voltaje emocional que se concreta en su tercer disco de fotoalbum, cuya promoción les ha traído hasta nuestro escenario. Ellos son Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. A lack of pleasant dreams, my able body isn't what it used to be. I must admit I was charred by your advances, your advantage left me helplessly into you. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Gracias. Más allá del Emocore, Death Cut for Cutie y esto una nueva edición de los conciertos de Radio 3. Más allá del goto unén de los conciertos de Radio 4. Más allá del Emocore, Ted Tecnico y esto una nueva edición de los conciertos. ¡Suscríbete! 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 I'm in Los Angeles today It smells like an airport runway Jet fuel sketches in the cabin And lights flickering in the green I'm in Los Angeles today Garbage cans comprise the media The freeway's always creeping Even when the population's sleeping And I can see why you want to live here I'm in Los Angeles today Asked a gas station in Florida You ever had trouble breathing He said it varies from season to season It's where our best are on display Motion picture actors' houses I never, ever could So save your film at $15 I can't see why you want to live here No more to reach past the tallest building We are not perfect but we sure try Through the rain's dead Or are you first time D So Hail ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! Synapse to synapse The possibilities That I'm dressed up For free drinks And family greetings On your wedding, your wedding Your wedding day The figures And plastic on the wedding Cake That I took Were so real And I kept the distance The complications cloud The postcards And flips The fiber optics As the girls with the pig tails Were running from The boys wearing bow ties Their parents Their parents far And I'll catch You this time Crashing through the parlor doors What was your first What was your first reaction Screaming Drunk Disorderly I'll tell you I'll tell you why You were the one But I can't Spin it out Now If they'd spend To set your life To set your life routine To be unjust That you would be You're 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 Música ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Technicolor girls We're always on the phone ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que los medios de comunicación se marcharon de Seattle, esta es una ciudad que proporciona placeres musicales con mayor tranquilidad. Es el caso de Death Cab for Cutie. Este cuarteto ha ido elaborando un sonido heredero del mejor punk melódico hasta madurar y lograr un sonido propio. Inspirado en las breves historias de tragedia cotidiana que escribiera Raymond Carver y en bandas como Bull for Spill o Get Up Kids, de fotoalbum su tercera obra acaba de ser editada. El vocalista Benjamin Givar colabora además en Life is Full of Possibilities, el primer álbum del proyecto electrónico llamado Duntel. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos